... Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4TV. Nuestro objetivo es acercar a ustedes el mundo profesional, llevar a cabo esa información. Y hoy queremos cerrar esta etapa, este curso, y cerrarlo por donde hemos estado hablando cuando hemos decretado por parte del presidente del gobierno de España el 14 de marzo, el señor Pedro Sánchez, decretaba ese estado de alarma y hemos valorado las diferentes profesiones que han estado en primera línea. Hemos hablado con el sistema sanitario, hemos hablado del transporte, de la alimentación, y hoy queremos cerrar, son las coincidencias que a veces la vida nos trae, queremos cerrar y hablar de los cuerpos de seguridad del estado que han estado en primera línea, hombres y mujeres, velando por nuestra seguridad, para que entre todos puedan luchar y seguimos luchando contra este COVID-19. Y hoy queremos cerrar, y en este caso, y es la coincidencia con el comisario jefe del Cuerpo de Policía Nacional de Telde, que es la coincidencia también que termina su faceta, su etapa al frente de la policía, se jubila, son coincidencias que se ha llevado y se ha unido esta noche. Nos acompaña don Jesús García, comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Telde. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Francisco. Aquí estamos efectivamente, la biología no perdona y los 65 años llegaron hoy, y hoy he pasado a la situación de jubilado y por lo tanto ya estoy un poco en retaguardia de la Policía Nacional a partir de ahora. Oiga, 46 años. Pues sí, prácticamente. A mí me consta la antigüedad desde el 1 de septiembre del 74. Entonces, bueno, me faltaría agosto para tener 46 años. El 1 de septiembre, en el 75 estaba ya en activo, en San Sebastián, y bueno, a partir de ahí, pues 45 años más de trabajo. ¿Usted licenció en psicología? Pues sí, 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 sí. Una vez que ya, eso lo hice ya una vez que ingresé en la policía, antiguamente yo ingresé en el cuerpo que llamaban cuerpo general o cuerpo superior después de policía, lo que llamábamos antiguamente la policía secreta, ¿no? Y no teníamos uniforme. Entonces, en aquella época se podía ingresar con el bachiller superior y o bien el COU o bien la selectividad. Estando en disposición de ingresar en la universidad, pues ya se podía acceder, ¿no? Entonces, una vez que ya era policía y ya llevaba 8 o 10 años, pues hice la carrera. Hice la carrera de psicología en la UNED como una forma de mejorar personalmente y de utilizar un poco el poco tiempo libre que no se dejaba la profesión. Y bien, tampoco, también es una profesión muy gratificante y he podido aplicarla un poco a mi vida profesional, claro. Por eso la elegí también, porque tiene mucha relación. A la hora de trabajar en la policía y con los ciudadanos, pues que tengas ese, digamos, plus de conocimiento del ser humano, ayuda mucho. Don Jesús, ¿el policía nace o se hace? Pues si esta pregunta me la dicen hace unos cuantos años, diría que nace. Hay una vocación ahí, no se sabe muy bien por qué, siempre hay algo que dispara ese deseo de ser policía. Muchas veces son películas que ves, otras veces son a lo mejor algún familiar que se tiene, alguna intervención que se ve en la calle y se admira a esa persona vestida de uniforme. Empieza uno a pensar que eso es una profesión interesante, empieza uno a interesarse, a ver de qué manera hay que acceder, qué hay que estudiar. Bueno, ahí diríamos que es una vocación temprana, que después ya te lleva a tener una vida profesional en aquello que llevabas ya desde los 13, 14 años haciendo. Eso sería la vocación y lo que yo en principio pensaba que sería el mejor. Después he ido viendo, he ido conociendo compañeros que quizás han llegado a la profesión no tan directamente, a lo mejor indirectamente después de estar en otras profesiones y vieron esta posibilidad y lo intentaron como una salida más. Pero también es cierto que esta vida, esta profesión engancha. Entonces yo he visto muy buenos profesionales que realmente no tenían vocación. Llegaron, digamos, por alguna vía indirecta, pero después se han enganchado y son tan buenos como cualquier otro. O sea que ahora mismo ya tendría que decir que nace, pero también se hace. El policía es policía 24 horas. Bueno, efectivamente. Dependiendo un poco también del destino en el que se tenga, se puede, digamos, dejar un poco de lado las cosas o no. Si estamos, por ejemplo, en una patrulla, en un coche, pues bueno, si uno va uniformado, está interviniendo, ya lo demás queda uno un poco más aparte. Si tenemos que intervenir cuando vamos de paisano en alguna cosa que intervenimos, bien. Pero, por ejemplo, hay brigadas, la brigada de policía judicial. Esa se lleva el trabajo a casa, se la lleva aquí, porque tiene que investigar una denuncia, tiene que investigar un delito. Él sabe que hay líneas por las que hay que ir tirando y le va dando vueltas continuamente. Y está en casa cenando y está diciendo, mañana voy a llamar aquí a ver si saben. De alguna manera más o menos intensa, el policía es policía siempre. Y a veces hasta soñando, porque a mí me ha pasado muchas veces de levantarme por la mañana y decir, pero si me he pasado toda la noche soñando con este asunto, pero es que ni durmiendo voy a descansar. Sí, sí, hasta eso pasa, sí. En 46 años, ¿en qué ha evolucionado o ha cambiado el Cuerpo Nacional de Policía? Hombre, pues la verdad es que lo que existe ahora no tiene mucho que ver con lo antiguo. Desde el momento en el que yo, por ejemplo, me acuerdo que teníamos que hacer los atestados con una máquina Olivetti, con seis folios en blanco, teníamos que escribir hasta el membrete. Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Coloma de Gramanet, todo. Y lógicamente, entre folio y folio, con un calco de aquellos que había. Hoy día existe, aunque nada más sean los medios técnicos, nos han hecho evolucionar muchísimo. No teníamos tampoco tantos vehículos, no teníamos equipos de transmisión, es decir, ha evolucionado muchísimo. Eso ha mejorado el rendimiento, la resolución, la eficiencia del policía y le ha hecho un poco más llevadero, claro. Entonces, bueno, la propia policía científica, todos los medios que ahora mismo tiene a su disposición para investigar en los lugares de los delitos, la verdad es que yo echando la vista atrás, tiene muy poco que ver con lo actual, hemos mejorado mucho. En aquella época, incluso los propios horarios, cualquiera mayor, iba a decir, cualquier veterano le diría que en aquella época estábamos haciendo 24 por 24, 24 horas de servicio y 24 libres. Esos 24 libres muchas veces ni eran libres, porque siempre había algo que hacer. Hoy día ya el horario es mucho más normal, ya está, digamos, homologado en los turnos de la policía a cualquier otro trabajador. Eso hace que la vida personal del policía sea mucho más normalizada, tiene su familia, tiene su vida fuera de la policía. Antiguamente no era tan así, ¿no? Antiguamente el policía, aparte de serlo en las 24 horas, es que realmente estaba 24 horas trabajando. Hoy día ya los turnos se han homologado mucho a la generalidad del trabajador y eso parece que no, pero se nota después en la salud mental de los propios policías. ¿Cómo tomó esa decisión de pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía? Pues es un poco lo que decía antes. Yo sería de esos que con 13 o 14 años, pues no sé muy bien por qué, porque en aquella época tampoco había tantas películas, tampoco había televisiones en las casas, pues no lo sé, no lo sé. El caso es que yo siempre, cuando en el instituto, sobre todo al final, en el quinto o sexto, nos preguntaban, ¿qué quiere ser? Yo siempre dije policía, no sé por qué, no podría decirlo, pero sí es cierto que yo desde los 13 o 14 años me informé qué había que estudiar, qué había que hacer, cuántos años había que tener, qué oposición había que hacer y dirige toda mi vida un poco a eso. Ahora mismo hay todavía muchos jóvenes que lo hacen así también, ya también, ya uno a alguna academia de estas de preparación y preguntando un poco a los alumnos, muchos dicen eso también, dicen, no, no, yo llevo ya dos o tres años y me he enterado de lo que tengo que hacer y por eso estoy en esta academia para prepararme el temario y esa es un poco, esa es un poco mi historia, realmente no sé por qué, no sabría decirlo. Pero el DAS, ese paso en esos momentos, y son momentos que eran más duros, ¿no? Porque eran los momentos más críticos de este país, terrorismo, atentado. Pues sí, sí, pero yo me acuerdo en el año 74, 75, por ejemplo, no voy a decir la muerte porque nunca sabemos cuándo murió, sino el anuncio del fallecimiento de Franco, a mí me, yo estaba en un Z, en un coche patrulla, patrullando San Sebastián. Entonces, claro, fueron momentos difíciles, también fueron momentos muy difíciles con el terrorismo, ese año y muchos años después. Pero digamos que el que le gusta y decide tener esta profesión vive el riesgo de una manera muy desvaída, en fin, no, si es verdaderamente consciente del riesgo, pues se busca otra cosa, ¿no? Ya no es solo por el terrorismo, es que en cualquier intervención se encuentra uno con personas desequilibradas o agresivas, violentas, en muchas ocasiones trastornadas, en otras drogadas, que no atienden a razones y puede uno encontrarse cualquier problema en lo más inesperado, ¿no? Entonces, como que vivimos eso de una manera, sí, lo tenemos ahí claro, estamos más o menos preparados para afrontarlo, pero tampoco le damos mucha, digamos, no nos da tiempo a ser demasiado conscientes de ello. Aquí, por ejemplo, tenemos, hace poco hemos tenido el ejemplo aquí de los tres policías, dos policías nacionales y un policía local, que salvaron la vida de una persona que estaba en un incendio. Yo, cuando he ido viendo lo que pasó, realmente el oficial, primero que entró de policía nacional, se encontró que era incapaz de, tuvo que salir una vez porque se asfixiaba, no encontraba a la persona que estaba adentro, estaban los cascotes cayéndole encima, el calor era insoportable, aún así, entró y salió un par de veces. Después llegaron dos compañeros, el policía local y el policía nacional, le contó todo lo que había, vieron todo lo que había y se metieron. Bueno, tuvieron que salir una vez porque se sentían desfallecer y no localizaban a... Bueno, pues sabiendo todo lo que había allí, todavía se mojaron la ropa con agua para poder afrontar más todo ese calor y volvieron a entrar. Ahí ya no es inconsciente, ahí sabían lo que se iban a encontrar. Y ya tuvieron que salir porque se veían desfallecer. Pues entraron igual, entraron, sacaron a esa persona, una persona que estaba ya semiconsciente o inconsciente, que no colaboraba en nada porque el hombre no, arrastrándole, una persona que además tengo entendido que era bastante pesado, con el suelo lleno ya de cascotes y de... lo sacaron. Y claro, eso se explica a cualquier otra persona que has puesto en riesgo tan conscientemente la vida y sin embargo lo has hecho. Es decir, eso no se sabe muy bien. Psicológicamente habría que estudiarlo, pero no se sabe muy bien porque el ser humano tiene ese instinto de protección que lo que hace es intentar salir corriendo lo más lejos posible del riesgo. Y eso nos ha pasado muchas veces. Yo, por ejemplo, me acuerdo, estando en Madrid en un curso, había salido, estaba en la pensión estudiando y había salido pues a tomar algo, ¿no? Y me encontré un atraco justo en una cabina telefónica con una persona que estaba atacando a otra y le tenía ya cortado, tenía todo esto ensangrentado. Y iba yo solo y no te da tiempo a pensarlo. Tienes que intervenir, detenerle. Y efectivamente, pues si tenían cómplices, los cómplices salieron corriendo, pero podían tener cómplices y encontrarme yo solo allí, en el medio de Madrid, en la calle Montera. Sin embargo, en ese momento te están necesitando, en ese momento hay algo y ya está. Hay un resorte que dice, tú intervienes y si tienes mala suerte y te pasa algo, pues es tu profesión y lo asumes. Eso habría que estudiarlo más. Creo que no está bien estudiado todavía por qué muchos policías tienen ese ímpetu, ¿no? De ponerse en riesgo porque es su obligación y hay personas que lo necesitan y ya está, no se piensa más. No solo se ha puesto en riesgo, sino incluso hay miembros de los cuerpos de seguridad, policías, que han perdido la vida por intentar salvar la vida de otras personas. Sí, sí, sí. Desgraciadamente. En muchas ocasiones es algo que un poco ahí está, ¿no? Hombre, hay otras profesiones que también, yo lo comento mucho, ¿no? Hay profesiones que también tienen su, digamos, alma mater o su principal objetivo en ayudar y salvar vidas y demás. Los bomberos, todos los sistemas de emergencias, pues son muy... Yo siempre digo, y aunque no tiene mucho que ver ahora, me ha venido un poco a la cabeza, que esos, digamos, servidores del ciudadano que actúan en emergencias tienen una gran suerte. Y es que el enemigo siempre está identificado, siempre se sabe quién es y el objetivo es eliminarlo. Entonces, un bombero tiene que eliminar el incendio, alguien que está en una, no sé, interviniendo en una catástrofe, en una riada y demás, sabe cuál es el enemigo y ese enemigo hay que atacarlo y destrozarlo. La policía también defiende al ciudadano, pero ¿de quién le defiende? De otro ciudadano. Efectivamente. No está tan claro. Un incendio, un terremoto, todo eso está clarísimo. ¿Cuál es mi enemigo? Pero es que en la policía, cuando yo defiendo a un ciudadano, le defiendo de otros ciudadanos. Primero tengo que identificar qué ciudadanos son los que están provocando eso. Eso ya no es tan difícil. O sea, tan fácil, perdón. Pero es que una vez que ya tengo identificado, es que el objeto, digamos, el objeto del maltrato, el objeto por el que yo tengo que defenderle, es un ciudadano que también tiene sus derechos. Es como si ahora un incendio viniera y dijera, no, oiga, a mí me tiene usted que echar agua a 20 grados, si me lo está echando usted a 40. No, perdona, yo tengo que apagarte y echo todo lo que... No, al ciudadano no. Yo estoy defendiendo a un ciudadano de otros ciudadanos y a esos ciudadanos tienen sus derechos. Yo no puedo atacarles libremente porque el objetivo no es acabar con ellos. Entonces, digamos que la labor de la policía se dificulta muchísimo. Sí, somos intervinentes en emergencias y todo eso, bien, pero después tenemos que luchar contra muchas veces enemigos o invisibles o difíciles de identificar y en todo caso con sus derechos. Por eso los policías estamos muy... no voy a decir satisfechos, sino que nos sentimos muy a gusto cuando hacemos labores humanitarias, como en este caso del incendio y tal. ¿Por qué? Porque sabemos claramente con qué luchar. Entonces, si nosotros cogiéramos el parte de incidencias, por ejemplo, de cualquier comisaría, veríamos que un 80% de las actuaciones son labores humanitarias. O acompañar, por ejemplo, a las ambulancias porque van a intervenir con algún paciente psiquiátrico. Labores humanitarias. Que realmente, si nosotros nos limitáramos a actuar en el tema penal y en el tema tal, trabajaríamos un 20%. La gran mayoría de las intervenciones son siempre labores humanitarias. Hay una pelea, se están pegando entre ellos, pues hay que ir a mediar. Después resulta que los ciudadanos, pues no, no hará nada, no queremos denunciar. Bueno, pero nosotros no nos hemos de ir allí a intermediar y a menternos. Por eso digo que la policía está muy satisfecha siempre y muy contenta de intervenir en actuaciones humanitarias porque nos quita esa, digamos, esa problemática de identificar el objetivo al que atacar, claro. Entonces, un poco... Usted lleva al frente de la comisaría de Telde para siete años. Sí, siete años, sí. Sí, sí, medio, sí. ¿Por qué eligió Telde? Porque, fíjese usted, vino usted voluntariamente a la comisaría de Telde y ahí marcaba usted que terminaría su etapa al frente del Cuerpo Nacional de Policía en Telde. Bueno, primero porque cuando, digamos, se ofertan plazas, pues hay unas plazas limitadas, probablemente. Y después también, dentro de todas las plazas que a uno se le pueden ofertar, pues hay diferentes razones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice el curso de ascenso a comisario, tenía bastante claro que me gustaría venir a Canarias. Después las plazas que ofertaron, pues fueron estas. Después entre, por ejemplo, yo vine primero a Las Palmas, jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, después quedó libre o quedaba libre la posibilidad de venir a Telde. Y la razón por la que yo preferí venir a Telde es porque una comisaría local, digamos que el comisario es más responsable de la comisaría globalmente. Entonces, a mí eso me llamaba más la atención, ¿no? Hay que supervisar o dirigir la comisaría completa. Entonces, aquí hay Brigada de Seguridad Ciudadana, de Policía Judicial, de Información Científica, de todas. Entonces, en Las Palmas, por ejemplo, era la Brigada de Seguridad Ciudadana más limitada. Entonces, el llegar a Telde tuvo, digamos, dos fases. Primero, venir a Canarias y segundo, tener una plaza en la que yo me pudiera, pienso que me desarrollaba mejor como comisario, pudiendo organizar un poco la comisaría completa. No solo una brigada. ¿Se siente con el deber cumplido en estos seis años al frente de la comisaría de Telde? Si mirara lo que he podido hacer y el resultado que ha dado lo que he hecho, tendría que decir que sí, estoy satisfecho. Si yo mirara las cosas que había que hacer y que había que haber dejado arregladas, no puedo decirlo tanto, porque tenemos diferentes problemas que no se han podido solucionar. Tenemos su escasez de personal, tenemos escasez de medios automovilísticos, por ejemplo, y demás, que a pesar de que se ha estado luchando y tal, pues nos ha tocado en el, digamos, la crisis del 2008-2009 la hemos vivido hasta hace cuatro días y faltaba personal. Ha habido años, en los años 15-16, incluso 14, en los que no había oposiciones o las oposiciones entraban poquísimas personas cuando realmente se seguían jubilando muchos, en fin, de eso ya se ha hablado mucho. Entonces, qué duda cabe que en todo lo que se ha avanzado muchísimo y se ha hecho mucho, pero todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho por hacer, sobre todo un poco en ese asunto, en conseguir que haya más medios, en conseguir que se adapte todo más a las necesidades de la plantilla, de la ciudad, vamos. Entonces, Jesús, nos vamos ahí a unos minutos de publicidad. Y a la vuelta seguimos con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV con nuestro invitado, el comisario jefe del Cuerpo de la Policía Nacional en esta ciudad de Tente.